Bienvenidos, se aproxima el día en que estaremos de nuevo juntos, estamos trabajando en todos los protocolos de bioseguridad y todos los requisitos que las diferentes administraciones municipales están solicitando. Nuestra sede en la que reiniciaremos las reuniones físicas, las convocatorias físicas, es la sede que queda en Ruitoque, que corresponde al municipio de Florida Blanca. También tenemos una sede aquí en Cabecera que corresponde al municipio de Bucaramanga. Pero estamos trabajando en la tramitación de los permisos y la satisfacción de todos los requisitos. Nuestro enfoque básicamente ha estado más que en cumplir los requisitos de las autoridades, en asegurarnos de garantizarle a nuestra congregación un espacio de adoración y de comunión totalmente seguro. Ese es nuestro anhelo. Creo que la labor de un pastor primeramente es esa, es tener cuidado de las ovejas, no exponerlas y dirigirlas de una manera que no asuman riesgos y sobre todo riesgos innecesarios. Entonces estamos de todas maneras acercándonos a ese momento con toda la sabiduría y la paciencia necesaria para hacerlo de manera correcta, hasta llegar a ese momento maravilloso que sé que no estamos lejos, que está expresado en el Salmo 122 y dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, que va a ser una alegría maravillosa, un gozo especial. Y mientras eso se da, hemos estado siendo edificados y hemos convertido este aislamiento obligatorio debido a la pandemia, lo hemos convertido casi en un retiro espiritual y en una cantidad de seminarios doctrinales y de la palabra que nos ha permitido crecer inmensamente. Algunas personas muy amablemente escriben comentarios que definitivamente nos motivan y nos animan a seguir adelante y nos hablan acerca de cómo han experimentado durante este tiempo de aislamiento por la pandemia un crecimiento espiritual. Han entendido muchas cosas, hemos entendido muchas cosas. Todos nosotros hemos sido edificados a través de esta prueba y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Estas luchas producen en nosotros virtudes, forman en nosotros un carácter que a Dios le agrada. Una de las cosas que yo creo que hemos aprendido y podemos dejarla como un activo, como un beneficio en medio de esta situación terrible, es aprender que la presencia del Señor no está restringida a un espacio físico, porque es normal, es natural y viene muy de culturas, incluyendo la judía, pero también la romana, que afecta mucho la forma en que se percibe lo espiritual en este lado del mundo. Que hay lugares especiales donde Dios está y donde Dios habita. La verdadera esencia de la presencia de Dios está mejor explicada ahí en Efesios capítulo 4, versículo 8. Leo en favor de todos, Efesios 4, 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa explicación de Efesios capítulo 4, versos 8 al 10, están clarificando el proceso por medio del cual el Señor Jesús desciende hasta lo más bajo y luego asciende hasta lo más alto para que no haya ningún lugar, ningún espacio, ningún estrato o franja de la actividad humana o espiritual donde Él no sea Rey. Reina en todo lugar, Reina, su nombre es grande y se postra ante Él en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Está hablando que el propósito de enviar al Señor Jesús y su obra es tan perfecta, tan completa, que termina llenándolo absolutamente todo y esa era la intención inicial. Si tú miras el plan inicial, el diseño del huerto del Edén, en la relación de Dios y el hombre, no había un templo. Yo amo el hecho que haya un templo, que haya un auditorio y amo que nos congreguemos y el Señor nos invita a no dejar de congregarnos y que cuando tengamos la oportunidad seamos fieles a ese privilegio de estar en la casa del Señor. Y como decía el salmista, uno prefiere estar un día en los atrios de la casa del Señor, en los corredores de la casa de Dios, está uno más bendecido y más feliz que mil días en cualquier otro lugar. Amamos la casa del Señor porque allí hacemos, escucha esto, porque allí nos hacemos presentes nosotros como iglesia para hacerle ofrenda de adoración y alabanza y nosotros mismos somos esa ofrenda al Dios que está presente también en ese lugar, pero en todos los demás lugares. Recuerda desde el Antiguo Testamento, y lo veo de esta manera, para que lo entendamos mejor, el Dios que no puede ser contenido por los cielos, de los cielos dice la palabra del Señor, ese Dios precioso, entonces decide venir y construir y crear esta tierra y crear en esta tierra al humano y en la tierra plantar el huerto y se manifiesta al hombre de una manera especial. Pero luego no es el universo ni es la tierra, sino luego ya es una nación escogida a través de su promesa de Abraham. Y de esa nación escogida que es Israel, una ciudad especialmente escogida que es Jerusalén. Y de esa ciudad especialmente escogida de Jerusalén, un monte especialmente escogido que es el monte donde está hecho el templo. Y de ese monte un lugar donde está el templo. Y de ese templo hay la sección externa, el lugar santo y el lugar santísimo. Mira cómo se va restringiendo. Y de ese lugar santísimo hay un cofre, un cofre de 1.20 por 60 aproximadamente, donde ahí estaba la presencia de Dios. Si tú miras, el concepto es un concepto que de todas maneras restringe la presencia de Dios mismo. El hecho de que después se hizo ese templo y primero era un tabernáculo y se pone el Señor casi que en esa cajita, pues maravilloso y respetuoso también. Pero ese plan no terminó allí. De hecho, uno de los pasajes, si no el más triste, de los más tristes de la Escritura, es en 1 Samuel capítulo 4. En 1 Samuel capítulo 4 hay una confrontación de Israel con los filisteos y Israel pierde. Y pierden 4.000 hombres en ese combate. Y desesperados mandan traer el arca. Y los filisteos se asustan porque dicen, no, trajeron el arca y ahora sí con eso nos ganaron seguro. Pero Dios no estaba con ellos. La cajita estaba, en mi opinión, tal vez vacía porque vino el arca y de todas maneras Israel perdió. No solo perdió. Ese es un día trágico. El efecto dominó de ese día. Es macabro, sinceramente. Los filisteos ganan. Primero que todo, primera desgracia. Segunda, desgracia. Cuando habían mandado traer el arca y el arca la traían los hijos de Elí, los sacerdotes ofni y fines, ellos traían el arca. Resulta que los filisteos se robaron el arca. Mataron también a los hijos de Elí. Cuando le lleva la noticia a Elí de lo que pasó y le cuentan que sus hijos murieron y luego le cuentan que se robaron el arca y él estaba recostado ahí en una silla y era pesado, se fue para atrás y se desnucó. La esposa de Fines, que estaba embarazada, acaba de oír la noticia de que se robaron el arca, mataron a su esposo, a su cuñado y acaba de morirse su suegro, que cayó en esa tragedia. Se aceleró el proceso de parto. Diríamos aquí, se le vino el chino, pues. Y parió al niño antes de tiempo y murió pariendo el niño y le alcanzó a poner a ese niño el nombre de Icabod, que significa la gloria ha sido traspasada. El arca la tuvieron los filisteos más o menos siete meses allá en su territorio. Después tuvieron problemas, trataron de devolverla. Después trayéndola, inclusive más adelante David intenta traerla y tiene también un percance. Luego por fin corrige y logra traerla. Después permanece el arca ahí más o menos hasta los años 600, muy cerca del año 600 antes de Cristo, cuando son invadidos por los babilónicos y toman el templo, destruyen Jerusalén y desaparece el arca. Después reconstruye Herodes el templo y en el templo reconstruyen el lugar santo, pero está vacío porque el arca de la alianza no está. Pues dice la Escritura, los tres evangelios sinópticos dicen claramente que en la muerte del Señor Jesús el velo del templo se rompió de arriba para abajo, de arriba para abajo. O sea, no fue alguien que lo rasgó, sino que Dios mismo decidió romperlo de arriba hacia abajo. Y entonces parece que como que el proceso que fue primero de contracción, ahora es un proceso de expansión que se complementa cuando el velo se rompió. Esto nos lleva a entender que definitivamente el plan se cumple en Cristo. ¿Y cuál es el plan? Llenarlo todo, llenarlo todo. Puede sonar muy reverente y puede sonar muy bien intencionado el concepto de una presencia localizada. Pero yo quiero simplemente traerte a pensar que ese concepto bien intencionado de una presencia localizada de Dios puede también generar el concepto de una ausencia generalizada. Si Dios está en un lugar, o está más en un lugar que en otro, entonces está diciéndose que está menos en un lugar que en otro. Y si algo hemos aprendido, y me alegro de que haya sido así, es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Leé 1 Corintios capítulo 3 y leé 1 Corintios capítulo 6, y queda muy claro que en nosotros mora la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la presencia ya no está restringida a un lugar. Somos templos vivos, donde quiera que vayamos. Y todo lo relacionado con el templo era sagrado. Y todo donde el templo estuviese era un lugar, un monte sagrado. Pues si nosotros somos templo, todo lo que tiene que ver con nosotros es algo sagrado y es algo santo para Dios. Todo esto para decir, algo bueno pudo haber quedado de esta experiencia. Y eso tan bueno que quedó esta experiencia es que el plan del Señor se cumple. Y nos recuerda que el Señor que murió, que bajó a lo más profundo de la tierra y subió a lo más alto, tenía y cumplió ese propósito de llenarlo todo. Él quiere que entendamos que su presencia está con nosotros en todas partes. Y debemos dejar de hacer esa diferenciación tan acostumbrada, tan común, tan frecuente que hacemos entre que hay otras actividades que son sagradas y otras actividades que son seculares o incluso paganas. No, 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 no. Eso no es una manera correcta de verla. Cada cosa que hace una persona, que es un templo vivo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, cada cosa es sagrada. Es sagrado tu momento de recreación, es sagrado tu momento de intimidad con tu pareja en orden, en la bendición de Dios, es sagrado el momento en que toma los alimentos, es sagrado el momento en que tú trabajas, es sagrado el momento en que descansas. ¿Por qué es sagrado todo momento y todo tiempo? Porque el propósito de Dios se ha cumplido a través de Cristo de llenarlo todo. Espero que esto te haga reflexionar y te haga agradecer que, bueno, algo positivo hemos recibido. No está el Señor restringido en un lugar, porque la presencia localizada implicaría ausencia generalizada. Oremos. Padre que estás en el cielo y que estás aquí con nosotros y que estás en todas partes, porque moras en nuestro corazón. Señor, permítenos vivir la experiencia real del cristianismo no restringido a un espacio físico. Hemos tenido que aprender, Señor Dios mío, que nuestras casas también son dignos templos y dignos lugares donde podemos elevar al altar de adoración. Sé que nos permitirás reunirnos, pero no porque consideremos que ese es el único lugar donde tú estás. Nos reuniremos porque tú has mandado que lo hagamos y porque nada puede reemplazar ese momento en que en comunión adoramos tu nombre como iglesia. Pero entendemos, Dios mío, que todas mis actividades son sagradas, que tu presencia va conmigo en mi auto, en mi escritorio, en mi oficina de trabajo, mientras camino, mientras duermo, mientras descanso. Tú estás conmigo y eso me lleva a ser cuidadoso en cuanto a la santidad. Porque si tú estás localizado en un lugar, debemos cuidar que ese lugar sea protegido en santidad. Pero ahora que entiendo que tú estás en mí, entonces todo mi entorno exige santidad, porque tu presencia la demanda y la merece. Gracias por este concepto y por lo que hemos aprendido. Sea todo, Señor Dios mío, para nuestra edificación, pero sobre todo, para tu honra y tu gloria. En el nombre santo de Jesucristo, mi Señor. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.